Nos han hecho pensar que el arte nace para apreciarse de lejos, que debe vivir en museos, en escenarios, y que hay una barrera inquebrantable entre el espectador y la obra. Nosotros no creemos eso. Creemos en el poder del arte mexicano, arte que provoca descubrir, crear, sonreír, aprender, aprender, explorar, disfrutar. No vamos a descansar hasta que una misma persona sea huésped, artista y obra. Adoptamos el arte mexicano para que lo vivas en todos los sentidos. Un lugar único en la Riviera Maya te espera. Hotel Xcaret Arte La experiencia de vivir el arte mexicano La historia de la próxima La historia del arteителей